Estrella de Instagram y modelo de redes sociales, es Estefanía Úsuga. Esta bellísima chica nació el 5 de octubre del 2001. Esta hermosa colombiana que es conocida por compartir clips de ella cantando y bailando, y también fotos de modelaje. Esta hermosa mujer con tan solo 20 años tiene millones de seguidores en las redes sociales. Ella también es conocida por su trabajo como embajadora de diferentes marcas, incluyendo Trendy Trendy MM. Ella nos comparte algunas frases de motivación. Lo bueno no es para los triunfadores, si hay algo que puede ser mejor. Si vences tus temores, nada puede limitar tu libertad. Si la opción A no está disponible, entonces vamos por la opción B, si no, la C, y así siempre sin detenerte. Mientras los triunfadores van a la acción, los perdedores lo piensan todo el tiempo. Naces débil y mueres débil, lo mejor de la vida está entre esos dos momentos. Depende de ti lograrlo. No exiges éxito, trabaja para lograrlo. Comenta, comparte y suscríbete si te gustó este videíto.